¡Chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Tocaba Takagi, no os voy a mentir, yo voy diciendo mucho tiempo que tocaba Takagi. Veremos Takagi, no os preocupéis. Seguramente el sábado aprovechemos, dado que no tenemos otra cosa que ver. Pero ayer jugamos al Among Us, nos lo pasamos tremendísima putamente bien. Y nos apetece a todos volver a jugar. Así que vamos a jugar al Among Us muy fuertemente. ¡Among Us! Habéis pido la referencia. ¿Soy el amigo del amigo que es amigo del amigo de Ibai? Hay mujeres y chat. Tranquilos, eh. Hay mujeres, hoy no me llamo en chat. Porque soy blanco, tío. Me niego, eh. Venga, va. Y Pasito. ¡Ay, es que yo sé quién es! Con paso podemos matar a alguien en un momento. Y aquí no he pasado nada. A ver. ¿Os habéis quedado sin oxígeno, bros? Paso, por favor. Haz algún movimiento. Vale, chao. Que la cagué. No la cagué en absoluto. Nadie se ha dado cuenta. ¿Qué ha pasado? Vale, ya estoy en los cojones, tío. No para de pese. Que no estoy haciendo la coña, el gilipollas. ¿Qué pasa? No me has hecho durante media hora, hijo de puta. Vos le hable, va. Pero, pero, ¿por qué apretas el botón simplemente por intuición? Que me da miedo, tío. Me está persiguiendo todo el rato. Escuchadme. Llevo dándole vuelta solo por el troleo a la mesa de la cajería. Sí, claro. Lo he dado a mis cojones. Tío, que lo estoy haciendo porque me... Tío, es que le das al botón demasiado rápido. O sea, es que me acabo de entender. Demasiado rápido, pero si llevo un minuto y ya hay dos muertos. Tío, pues júntate con alguien y au. Pero es que me estaba persiguiendo el blado del rato. Escuchadme una cosa, escuchadme una cosa. Me dan por el culo. Es vulvarde, tío. Escuchadme, no es vulvarde. Que no lo es, que no lo es. No es ni vulvarde ni soy yo. O sea, olvidaos de esto. ¿Alguien ha visto algo? Vale, una cosa. Yo solo sé que me he encontrado el cadáver morado en la esquina derecha inferior del todo. Y por qué no lo reportes. Es Aurex. Claro, por qué no lo reportes. Pues porque han reportado primero... ¡Es Aurex, no lo ha reportado! ¡A por ella! Porque han reportado primero el amarillo y no me ha dado tiempo. Está muy callada Euronlux también. ¡Mira, mira! ¡También es la sensación! ¡Es Boutlux! Un momento. Silencio, un segundo. Silencio, un segundo. Un momento, un momento, un momento. Eh, no es que ha reportado ningún cadáver. Sí, pues se estaba hablando de reportado. No se ha reportado ningún cadáver porque le han dado el botón. O sea, que tú debías haber dado antes a reportar a Aurex. Yo no me fío de ti. Yo no me fío de ti tampoco. En serio. O sea, es que eso de... ¡Ah, no, sí que me encontré el cadáver! No, no me ha dado tiempo a darle click. Bueno, bueno. Es que sois unos cabrones, tío. No, no se va a la mierda, no se va a la mierda. Bueno, pues nada. Vamos a hacer el colega. En plan, no ha pasado nada. Somos los malos, somos los malos. Los menimplas, los menimplas. ¡Hijo de puta! ¿Barbe? Joder, con la de la... ¿Cómo, cómo, cómo? Lo del oxígeno, tío. ¿Por qué hijo de puta me portaba? No sé, porque pensaba que me ibas a matar. No, coño, no, 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 no. No, chicos, yo creo que Barbe no es porque estaba conmigo en la... Es que ha venido por mí. Y no había visto nada. Un momento. ¿Has visto que yo no soy yo? Un momento, un momento. He reportado yo, me toca hablar a mí, hijos de puta. Va a arreglar el oxígeno que hay entre la sala de mando, ¿sabéis? Y la cafetera. Y me he encontrado el cadáver de Aurix que me pensaba que era la asesina. Y me han jodido, porque yo estaba en un bleda presidiéndola un buen rato para ver si mataba a alguien. Y cuando se ha encontrado con... ¡Que está muerta Poclux también! Vale. Pero tío, ¿yo por qué? Pero se estaba arreglando lo del oxígeno en la parte de abajo. Yo creo que le da mi aviso. Barbe y yo estábamos abajo ahora. Exacto. ¿Te digo por qué? Porque llevo tres minutos mirando la cámara. Están bleda y bulbex. Están bleda y bulbex todos juntos y nos han matado ni han matado a nadie porque lo están mirando. Yo me he quedado con ellos, ¿eh? Paso, yo he estado contigo también tres cuartos de hora. Hemos ido a la electricidad juntos antes. No me digas que no. ¿Porque sois asesinos los dos, quizás? No, sí, claro, no cojones. O sea, pues me podría haber matado perfectamente. Son Kirito y Mire o Mire y alguien más, pero es Mire. A Mire es 100%. Yo a Mire no sé por qué la votáis, la verdad. No la he visto en todo el rato. Tío, pero ¿por qué me votáis a mí? Por eso... Yo a Mire tampoco la he visto en ningún momento. Yo voy a esquipear. Yo me fío de Barbe. Bueno, hostia, hay que fiarse de Barbe. Vas a por mí. A por Mire. Yo creo que... No, de hecho nada, tío. Let's go, o sea... Pero es que me he quedado a solas con Bleda y más gente y no he hecho absolutamente nada. Uy, creo que sí. A mí me salía a la par, ¿no? Oh, tío, pero haberme de lo dicho... ¿En serio? Literalmente matamos a uno ahora y ganamos, ¿no? Dos contra dos. Van a darle a lo de... Si matamos a uno... Bro... ¡Muteate, anda! ¡Muteate, anda, Ili! Bueno, que se hubieran muteado ellos, no me jodas. ¡Creo, tío! Tío, pero mutearos vosotros también los cascos subnormales. Joder, que se me olvidó una vez. Pero yo no tenía claro. Yo no tenía claro igualmente. Hostia, pero subnormales. Poneros que muten las dos cosas. No me jodas, se me olvidó una vez. Tío, si se me olvidó, joder. ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño pasa, tío? Yo no lo he escuchado, pero ¿qué ha pasado? Pues que estaba hablando, tío, con el micro abierto. Se me olvidó. Bueno, tío, mira, ¿qué quiere que te diga? Si la cagas tú... Con el corazón en la mano lo digo, que yo no soy. Joder, chicos, se me ha olvidado una vez. Lo siento, se me ha olvidado una vez, tronco. Le estoy dando todo el rato. Una vez que se me ha olvidado... Ojo que ganamos. Ojo que no salvan eso. ¡Buenísima! ¡Muerto he ganado! ¡Muerto he ganado esta partida! ¡Muerto he ganado esta partida! ¡Let's go! Y yo me caraba al único que estaba arreglando el oxígeno. No, chaval, no fue mal, chaval. Somos gilipollas. ¡Venga, chat, otra vez el impostor! ¡Ja, ja, 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 ja! Tirándome piedras. He dicho eso desmuteado. Tirándome piedras bajo mi bro. Y viene por detrás... Estamos los dos aquí. ¡Mire, qué pasa! ¿Vas a hacer algo? ¡Uy, mire, viene literalmente no a hacer nada! ¡Mire, ha venido literalmente no a hacer nada! Mira, mira, es mire, es mire, no hace nada. Se supone que está mirando el mapa, es mire. No sé nada, 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 no sé nada. Voy a reportar, voy a reportar ese, ese, ese. Chicos, a ver, no haría esto si no tuviera pruebas de peso. Mire, está literalmente siguiéndonos sin hacer absolutamente nada, y justo antes de que sabotearan algo, la he visto parada. En plan, mirando el mapa, antes de que saltara la alerta que ha salido ahora. No ha muerto nadie, no ha muerto nadie, no, nos estaba siguiendo... Me están llamando a la puerta. Vale, felicidades. No haría esto si no tuviera pruebas, no sé cómo Gulbar de de, ay, me está siguiendo, jiji. No, no está haciendo nada, con Barbe ha entrado con nosotros a una habitación, se ha quedado... ¿Cómo no está haciendo nada? Si antes está... Mire, has entrado conmigo y con Barbe a una habitación, has mirado que estábamos los dos y has dicho, uy, pues me voy a otro sitio. ¿Qué va? Y te acabo de ver parada, antes, justo en el segundo. Te he visto justo en el segundo, antes, parada, antes de que sonara el sabotaje. Yo, tío... ¿Puedo decir una cosa? ¿Puedo decir una cosa? La única cosa rara que he visto es que en uno de los sabotajes, Aurix estaba quieta mirando el oxígeno parpadeando, y hasta que no he llegado yo, no se ha arreglado. No, eso es mentira, o sea, yo... Yo voto a Mire, chicos. Es Mire, chicos, es Mire, votada a Mire. Te confío de todos. Tío, pero es que me he escuchado desde lo mismo que antes, que me acaba de hacer la partida. Votada a Mire. No votéis a nadie. Votada a Mire, por favor. Por nada. No ha muerto nadie, no ha muerto nadie. Vale, ya me daréis la razón. Que no ha muerto nadie, no hace falta matar a nadie. Vale, vale, ok. Chicos, que es muy raro, de verdad, que nos estaba siguiendo. Mire no estaba haciendo ninguna misión cuando es en plan... Eh... ¿Cómo decirlo? No ha tardado tanto en hacer esto, como estoy tardando yo. Que Mire va a fijo a las misiones, que es una chica muy responsable, y no estaba haciendo nada. Se ha quedado... Eh... Conmigo haciendo jiji, jaja. No tengo pruebas concretas, pero tampoco dudas. Si habéis visto cómo se ha quedado parada en medio del pasillo, ¿sabéis por qué? Porque miren, no tiene mucha habilidad. O sea, no ha jugado mucho a videojuegos. Y no tiene mucha habilidad para sabotear mientras va andando. Pero nada, no me ha dado caso. A ver, me lo he encontrado yo en la sala... Sí, sí, acabo de llegar. Yo no lo había entendido, me ha asustado un poco y todo. Qué voz más rara ha sacado Helen de repente, la puta madre. En la sala eléctrica me he encontrado el cuerpo. Yo creo que es Mire, yo creo que es Mire. Yo creo que es Mire. Porque... 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 Estábamos con Barbe, estábamos con Barbe mirando las cámaras. Ha venido... Ha venido Mire. Se nos ha quedado mirando un rato. ¿Ves? No, tío, porque no sé usar las cámaras. Qué rabia me da esto. No, pero... O sea, no sé usar las cámaras y no sabía cómo mirarlo. Mire, tú eres una chica súper responsable y no te veo hacer ninguna tarea. Un momento, un momento. Es que estáis muy rápido. No hemos matado a nada. O sea, solo hay uno muerto, ¿vale? Es que ya... Entonces, vamos a tener una cosa. Yo sé, sé que Aurix no es porque yo estaba mirando las cámaras. Ella ha venido. Se me ha quedado mirando media hora. O ha mirado las cámaras y no me ha matado. Me podría haber matado 27 veces y no lo ha hecho. Y no tampoco. Vamos a acabar las tareas. Pero bueno, por eso, calma, no matéis a nadie. Vamos a acabar las tareas y ganamos. Vamos a acabar las tareas y ganamos. De hecho, nosotros sabemos que Barbie no es. Tirada, mire, vamos a ganar antes. Es que ya, es que ya. Yo he esquivado. Yo he votado sin querer. Joder, yo he hecho caso a Ilu, tío. Yo he hecho caso a Ilu. Bueno, porque tú eres un gilipollas. Mira, 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 mira. Ok, vente, vente, púcleo. ¡Me no me cago en vuestra puta madre! Mira que lo sabía, tío. Mira que lo sabía, pero nada. Retrasados mentales todos, tío. Retrasados mentales todos, nada. Eh, ok, ok, tío, ok, tío, ok, tío. Mira que lo sabía desde el primer puto momento. Ni putísimo caso. ¿Yo por qué? Hombre, a ver, a ver. Yo lo último que he visto es a Mire y a Ilu juntos. Yo estaba persiguiendo a Bulbarde y se ha ido. O sea, Bulbarde no es. Pero claro, no podía matarme porque tenía cooldown. Entonces ha subido para arriba y encontró al cadáver donde venía. Yo no sé si estaba en la sala de energía. Bueno, mira, Ilu ha dicho que era Mire desde el segundo uno. Y se lo han cargado y se lo han cargado. Si queréis. Y ahora Malve dice que cree que es Mire. A ver, no se puede cargar a alguien por... No se lo querías, a ver si en plan ir a por alguien y matarlo. Mire, un momento, un momento. Yo estoy hablando con el pueblo. Nos la cargamos y si en el pueblo no pasa nada. Lo que está claro es que nunca puedo hablar en este chat, tío. Venga, va, matándome. Habla, habla, habla. Yo no he acabado de decir lo mío, pero hablo. Venga, va, va, va. Acaban las tareas, por favor. Yo he votado ya, eh. Yo los he visto antes juntos. Están incriminados ustedes, entonces, yo qué sé. Le he visto bajar del cadáver y me perseguí. No vais a hacer nada, tío, desde el minuto cero, joder. Estoy muerto, pero os lo dije, joder. Os lo dije, me cago en mi puta madre. Desde el primer segundo, coño. Es que no me dejáis jugar, es increíble. Y... ¿Cómo que no me dejáis jugar? ¿Qué daño coger a conmigo cuando soy asesina? El M, tía, joder, se lo mato yo. Pero, tío, acaba de decir... Acaba de decir el M, tía, se lo mato yo. Pero, pero mire. Pero, mire. Pero, mire, por favor, que la partida sigue en marcha. Es que se ha ido, tío, se ha ido. Y me he quedado sola, me estaba muy indignada. Qué chivada. Ay, hombre. No, chicos, aquí la realidad es que si en algún momento pensabais cómo actuaría a Helen si le tocaras el impostor, de hecho, ha preferido que sea para nadie. Creo que la otra es Kailin. No, no, solo puedo deciros que yo no soy, que... Yo no soy, así es que veo. No me lo puedo creer, tío. Pero, ¿quién lo vota de verdad? ¿Quién ha dicho eso que le quiero mucho? ¿Quién no ha dicho eso que le quiero mucho? Abrix, abrix. Abrix, abrix. Abrix, te quiero mucho. No he coronado para irme, ¿vale? Porque, de hecho, tenía que irme ahora a las 9, o sea que... Son las 8, pero... Son las 8. Las 8, perdón. Joder, qué mal mientes, ¿eh? Mire, por favor. Qué bien me lo paso, tío. Me gusta mucho este juego, la verdad. Súper divertido. Más que nada porque como no depende del juego, sino de nosotros hablando y tal. Creo que es súper, súper divertido. ¡Súper divertido!